hola hola chicas como están espero que se encuentren muy bien saludándolos aquí su amigo divoneos en esta ocasión les invito a que me acompañen a recrear este diseño para una novia esperando que les guste pues todo el diseño lo traje con mucho cariño para ustedes y pues aquí estamos aplicando la primer perla la segunda perla color blanco vamos a hacer un tipo de difuminado entre ellas que es la técnica de baby boomer aquí como pueden ustedes observar yo solamente rellené lo que es el tip blanco después de esto chicas vamos a estar aplicando el color nude este lo vamos a estar aplicando desde área de uña natural y lo vamos a difuminar para perder los dos tonalidades entre sí recuerden que el baby boomer es eso es difuminar el acrílico nude con nuestro acrílico blanco que no se vea dónde empieza uno y dónde termina el otro aquí vamos a poner otra perlita más grandecita en el área de cutícula esto lo vamos a presionar perfectamente bien con la punta del pincel para dejar bien sellada lo que es esa área y después vamos a difuminar perfectamente bien para dejar ese difuminado lo más bonito posible así como pueden ustedes observar aquí en pantalla después en esta uña que estamos viendo vamos a estar haciendo lo que es otro difuminado vamos a estar aplicando el francés solamente tapando todo lo que es la base del tip y un poquito a uña natural recuerden que si van a hacer una aplicación de un acrílico pigmentado deben aplicar primeramente una capita de acrílico cristalino antes de aplicar cualquier tipo de color en su uña para evitar pigmentación después vean cómo yo aplico la segunda perla que ya es la perlita del color nude y esta la vamos a difuminar perfectamente bien para evitar dejar esos tipos de rayaduras no rayaduras sino de divisiones de colores vamos a difuminarlo muy bien hacia curitícula y hacia área de peralte para pues qué color para que la uña se vaya viendo mucho mejor chicas las invito a que se suscriban a este su canal si no están suscritas o suscritos que le dejen un like un comentario a este vídeo qué tal les pareció si les gustó o no les gustó que lo compartan para que más gente llega siga llegando aquí al canal y muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando hasta el día de hoy en esta otra uña chicas vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa en forma picudita ya dependiendo de cada una de ustedes como la quieran hacer yo en esta ocasión estuve haciendo la almendra de esta forma que es una forma picudita porque si lo meditaba el diseño este diseño es una recreación de la web chicas que yo lo vi solamente yo le agregué algunos o algunas cositas más pero en sí es un diseño que yo vi en la web vamos a estarlo aplicando de esta manera después vamos a difuminar bastante bien que la almendra que lo más más definida posible después de eso chicas vamos a estar haciendo la aplicación del color blanco ustedes más aquí más adelantito lo van a estar viendo perdón vamos a aplicar otra perla de color no disculpen una disculpa la verdad chicas como saben yo grabo los vídeos después lo edito y le pongo la voz entonces pues resulta resuelta y revienta que ustedes no saben pero yo sí que estoy para contárselos pues que se me olvidó y bueno aquí estamos aplicando lo que es la primera ancla de tensión del color blanco el blanco que estamos utilizando es un blanco lechoso es un blanco de fantasy neos solamente que yo lo mezclé con acrílico cristalino y eso me da un acrílico blanco medio lechoso ese para la técnica mil y la técnica y otras técnicas aquí vamos a limpiar muy bien si te subes área de técnica de reversa solamente hay que limpiarlo bien antes de que seque el acrílico para que no te quede manchado yo sé chicas que este vídeo como que no le ayuda mucho la luz el fondo blanco porque pues es blanca la uña pero yo lo puse con el fondo negro y la verdad no me gustaba con el fondo negro se me hace que está más bonito con fondo blanco se den más los diseños más bonitos así es como quedó la preparación de estas uñas sin encapsular ahora vamos a pasar el encapsulado que ustedes pueden observar aquí a continuación vamos a encapsular la uña de la técnica de baby boomer este baby boomer chicas me han estado pidiendo varias de ustedes que cómo se hace que cómo la manejo pues de esta manera como pudieron observar en el vídeo así es como yo hago esta técnica de baby boomer es una técnica súper fácil chicas de igual manera la del hombre es igual de fácil leer lo mismo solamente con la punta de color es lo mismo me estaban preguntando en el en vivo que si cómo se hacía que si qué diferencia había pues la única diferencia es que en el baby boomer chicas es acrílico blanco sí o sí y un color nude un cover de área de cutícula hacia punta y en la técnica del hombre es el color nude de técnica de área de cutícula hacia punta y en la punta es un color el que tú quieras negro azul morado lo que tú quieras es la técnica del hombre ahora estamos limando perfectamente lo que es la uña para la estructura para dejarla súper bonita para que el diseño pues luzca bien y después vamos a pulirlo porque recuerden que como siempre les he dicho les repito los hasta los mejores máster pulen chicas para que sus trabajos se vean lo más bonito posible ahí como que se le cayó una uña a la clienta pero pues yo se la levanté después de eso aquí me quedó así me quedaron las uñas ya limadas y pulidas chicas vean cómo está la uña definida súper bonita ya después de que uno la limpia la pule la limpia y todo eso pues te queda súper bonita aquí lo que iba a hacer yo iba a ser una florecita diferente pero con un color blanco y lo matice con un color este coral pero la verdad no me gustó chicas así que mejor decidí hacer este otro tipo de florecitas con el puro color blanco esperando que les les guste o les ayude alguna y a tener alguna idea para un diseño que ustedes se quieran hacer en futuros tiempos o si se lo quieren hacer el día de hoy el día de mañana y bueno recuerden que yo los vídeos que les subo son puras puras ideas para que ustedes tengan de dónde agarrar inspiración o qué les sé yo ideas que ustedes puedan hacer en sus mismas propias uñas o ya sea sus clientes que les puedan ofrecer son diseños de salón chicas estos diseños son diseños de salón yo es lo único que le aumento es el largo a la uña para que para poder enseñarles un diseño pues bonito porque pues de eso se trata no de ayudarnos entre unos y otros así que pues bueno también el más adelante les voy a estar subiendo un vídeo chicas que se los traigo para estas temporadas de halloween en tonalidad rosa la verdad me quedó muy bonito me gustó bastante ustedes ya lo estarán viendo después de este vídeo espero que se suban rápido voy a estarlas bombardeando con muchos vídeos chicas pero necesito que también ustedes me apoyen con dejándole una reacción a cada vídeo un like no les cuesta nada solamente es clickear el like y dejar un comentario en la parte de abajo para que la gente vea que interactúan en este canal después de ser la tercera dimensión chicas vamos a estar haciendo la aplicación de algunos cristales recuerden que si no hay cristales yo no puedo vivir con un set sin cristales recuerden que yo siempre aumento los cristales o pongo cristales en las uñas y me gusta muchísimo cómo se ven los vídeos o los diseños con los cristales vamos a poner cristales en diferentes secciones y pues bueno mientras ustedes ven cómo vamos en el decorado antes de empezar a decirles otra cosita también les quiero decir o platicar que creo que le estuve poniendo cadenita no me acuerdo en qué sección si es en el en este centro de la flor en rodeando lo que es el cristal más grande no me acuerdo muy bien chicas que usted lo van a estar viendo aquí creo que sí total chicas estoy voy a en los en vivos como ya les dije en los en vivo voy a ofrecer un curso básico chicas como en 15 20 días lo voy a empezar vamos a hacer de pérdida cuando se junten 10 personas 5 personas para estarles dando el tiempo cada una de ustedes el costo va a ser súper 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 económico lo voy a poner para que todas ustedes pues puedan entrar la que gusta entrar la que tenga ganas de aprender en esto pues que si gusta entrar adelante es un costo muy accesible para cualquier país no es caro y yo les estaré mandando un diplomita así que pues atención y recuerden que las que estén participando en el curso les voy a les voy a sortear entre la gente que esté participando en el curso y les voy a sortear un kit de acá de chihuahua entonces un kit básico ya sea de la marca de mcd fantasy o lo que sea pero solamente que sea básico para que empiecen a hacer la aplicación entonces también les recuerdo chicas que mis redes sociales como instagram y tiktok están en la descripción de este vídeo bajen pónganle ver más y ahí les van a salir mi instagram y mi tiktok me pueden seguir por allá pueden ver los trabajos que estamos haciendo por aquel lado por aquí y allá los empiezo a subir también pueden ver los shorts que están aquí en youtube también muchas gracias por tanto apoyo que le están dando a esos vídeos cortos y gracias por el apoyo que le están dando a los vídeos largos también no se quedan atrás pero pues si necesito que me ayuden compartiendo más los vídeos y dejando una reacción y bueno los en vivo el en vivo lo voy a hacer yo creo el día de mañana chicas ahorita voy a estar subiendo ya tres videitos y el día de mañana le estaré haciendo un en vivo ya sin falta o si creo que mañana sin falta le voy a hacer un en vivo no sé si en la mañana o una tarde pero les voy a estar haciendo un en vivo y para que para que estén al pendientes ahora ya casi estamos ustedes terminando de ver lo que es este vídeo este diseño la verdad es para una novia glamurosa unas uñas chacalosonas y por tanto cristalería que le apliqué pero la verdad chicas está muy bonito en los diseños con cristalería la que no se anime anímese a ponerse cristales en sus uñas verán cómo le van a lucir más y la gente le va a preguntar quién te las puso y si se las pusieron ustedes ahí tienen una clienta ahí tienen una clienta porque recuerden que su presentación son sus propias manos es su cartilla o su tarjeta de presentación lo que son sus manos porque creen que las técnicas en uñas que andan aquí en el youtube la mayoría trae uñas muy arregladitas y bueno chicas ya casi vamos a finalizar lo que es este vídeo solamente vamos a poner algunos cristales más en este en esta uña que la del dedo del medio vamos a estar haciendo una aplicación de unos cristalitos un poquito de más grande más pequeño son su aros que chicas estos cristalitos están muy bonitos tienen muy bonitos cortes muy bonito brillo y pues bueno aquí estamos finalizando ya el diseño con el gel de alondra esperando que les guste este gel deja un gel brutal muy bonito me gusta bastante el gel que deja y lo mejor es que está duradero el gel chicas es duradero o sea si dura entonces pues bueno aquí ya van les voy a enseñar el resultado final esperando que les haya gustado bastante les doy muchas gracias por haberme acompañado aquí en este vídeo y pues esperando como les digo que les guste que lo compartan que le dejen su reacción que le dejen su comentario es el resultado final esperando que les haya sido de todo su agrado recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos el próximo vídeo chaito valdez el próximo vídeo chaito valdez